¡Suscríbete al canal! La verdad que es un mando estupendo Un mando que yo estoy disfrutando muchísimo Estoy usando para muchos juegos Sobre todo para juegos de fútbol y demás Que además se disfruta el tema de mandos Y la verdad que es un mando que Me han surgido muchas dudas a lo largo Desde que lo estoy usando O sea, dudas de cómo utilizar y demás Pero bueno, fuimos solucionándolo Algún que otro suscriptor también han surgido dudas Entre todos hemos podido Ir solventando los problemas que iban surgiendo Sobre el mando y demás Pero últimamente hace nada Me ha surgido una duda De un suscriptor, Anthony Que me preguntó ¿Cómo podía quitar o desactivar las palancas de atrás? La verdad es que En el momento en que me lo preguntó Me hizo un chip en la cabeza Y dije, joder que no sé cómo hacerlo La verdad, voy a ser honesto Una duda que nunca se me había presentado Porque la verdad yo los uso pero muy poco Y cuando no lo uso Simplemente lo que hacía era utilizar Unas luces, por ejemplo De las cuatro que tenemos Por ejemplo, si yo pongo así Tenemos cuatro luces ¿Verdad? Del mando O sea que son las cuatro diferentes perfiles Que podemos poner Y cuando yo no quiero usarlo Lo que hago es simplemente Pongo, por ejemplo Si tengo asignada la luz uno Para utilizarlo Pongo la dos La tres O la cuatro Y da igual Y ya está Es muy simple Entonces En esa no me funciona Ahora lo vamos a mostrar En un ejemplo más concreto Para que lo veamos Lo primero que vamos a hacer Vamos a hacer asignado Yo actualmente no tengo asignado nada Porque lo he borrado Pero le voy a mostrar Cómo hacerlo Lo habíamos mostrado yo una vez Pero vamos a mostrar una vez más Para asignar botones Lo que hacíamos era Apretar el botón select Un ratito Hasta que se enciendan Todas las luces Vale Ahí están las luces titilando Entonces Ahora lo que hacemos Es apretar Uno de los dos botones En este caso vamos a apretar El de la izquierda Y ya se está Titilando la lucesita de la izquierda Nos está diciendo Que le asignemos algo Entonces le vamos a asignar El botón A Una vez que está asignado Me está pidiendo Que hagamos con el siguiente Con el mismo Con el siguiente botón Hagamos lo mismo O sea con el de la derecha Lo apretamos Y titila la lucesita de la derecha O sea que nos está pidiendo Que asignemos Uno a la derecha Le vamos a meter el B Y ahora mismo Lo que hacemos es Apretamos el select Durante un rato Hasta que quede asignado Listo Entonces ahora mismo Si yo aprieto El A Avanza Si aprieto el B Retrocede Entonces lo pueden ver ustedes Mejor así Este es el A Este es el A Este es el B Con el B retrocedemos Con el avanzamos Con el B retrocedemos Que la avanzamos Bueno Cumple la misma función Que cumpliría Si estuviéramos apretando El A y el B Pero ahora Que pasa si yo tengo Todas las lucecitas activadas Porque si yo ahora mismo Ahora mismo tenía asignadas Las cuatro luces encendidas Asignaríamos ese perfil en concreto Si yo me paso Por ejemplo Al perfil 1 Si yo aprieto No hace nada ¿Por qué? Porque esto no tengo Ninguna asignación Lo mismo me pasaría Con el 2 Lo mismo me pasaría Con el 3 Y ya el 4 Si El 4 es el que asignamos Asuminemos Bueno Avanzamos Retrocedemos Vale Ahora ¿Qué pasa si tenemos Las cuatro lucecitas asignadas? O sea Tenemos los cuatro perfiles cerrados ¿Qué haríamos En el caso De que no queremos Utilizarlos? Porque en el caso De que no queremos Utilizarlo ¿Qué pasa? No podemos Apagarlo Porque no hay forma De apagarlo O al menos Yo no he encontrado La forma de apagarlo Si alguien lo sabe Me encantaría Que lo deje aquí En comentarios Para que nos pueda ayudar A todos Vale En ese caso Lo que hacemos Es usar Como dije antes Por ejemplo Si yo tengo La de las cuatro luces asignadas Buscaría una De los otros perfiles Que no estén asignados Para poder utilizarlo Entonces yo podría jugar Y si equivocadamente Aprieto un botón No me haría nada Pero si tengo Las cuatro luces asignadas ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿No? Esa es la duda Que se presentó Pues nada Miren Tenemos en este perfil De las cuatro luces Tenemos asignado ¿No? El que avanzamos Y ahorita hacemos Lo que es el A y el B ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se lo quitamos? ¿Cómo reseteamos eso? Pues es exactamente Hacer el mismo proceso Que hicimos antes Con la diferencia Que ahora lo verán Vamos a apretar Los botones de Select Miren Apretamos Y me está pidiendo Ahí que asignemos Entonces Hacemos el A El que teníamos puesto en la A Ahí nos está pidiendo Que le asignemos Al de la derecha Al de la izquierda Perdón Entonces volvemos a apretar El botón El mismo que usamos Ya quedó guardado Ahora nos va a pedir Que hagamos lo mismo Con el otro Apretamos el de la derecha Nos está pidiendo La asignación Volvemos a apretar El de la derecha Y ya quedó Registrado Ahora lo que hacemos Apretamos Select nuevamente Lo dejamos un ratito Hasta que se guarde La configuración Ya se ha guardado Entonces Ahora Si apretamos Cualquiera de los dos botones No funcionan Es como que los hemos reseteado Y los hemos dejado en cero Ya no funcionan Entonces Esa es una forma Que podemos hacer Para resetearlo Y utilizar Uno de los cuatro botones De las cuatro lucecitas De los cuatro perfiles Dejarlo en blanco Dejarlo en nulo Para utilizar En el caso De que queramos apagar Nuestros botones traseros O no utilizarlos En algún juego Otra opción Yo no he encontrado Chicos La verdad O sea Le voy a ser completamente honesto O sea La he estado investigando Con la duda Que me surgió Por medio de Anthony Lo estuve intentando encontrar Y fue la única opción Que encontré Es una opción viable Que puede servirnos Y bueno Por eso quería subir este video Al canal Porque me pareció Una duda interesante Para resolver Y bueno De momento Fuera lo que encontramos Para poder resolverla Si alguien quiere Anular los botones traseros Porque quiere En algún juego Y si quiere evitar El error de toquetearlo Sin querer Que nos pasa todo Porque estamos jugando Y con la adrenalina Muchas veces apretamos Sin querer Y podemos hacer Alguna tontería O algo malo Y puede fallar Nuestros juegos Podemos Bueno Que nos puede agarrar Un cabreo de los gordos Cuando estamos jugando Que nos pasa todo Entonces La mejor forma Es anularlo ¿Cómo anularlo? De esa manera Apagarlo De momento No se puede O al menos Yo no he encontrado Así que nada Era simplemente Un video cortito Para ver si pudo ayudar A alguien Que tiene esta duda Que gracias a Anthony Que nos sacó la duda Pudimos encontrar Esta solución Y nada Espero que sirva Al resto de personas Alguien que tenga Este problema Que le sirva Y nada Si cualquier duda Que surja Que tengan Súbanlas al canal Súbanlas en comentarios Y entre todos Intentaremos llegar A una Bueno Una conclusión De cómo resolver Esos problemas Recordemos que Estos mandos Tienen Un software Distinto Al resto Entonces Muchas veces Surgen cosas Que desconocemos Y que en los manuales No vienen Pues nada Chicos No me enrosco más Era simplemente eso Espero poder ayudar A alguien Chicos Muchas gracias Por estar Gracias por ver Y nos vemos En próximos videos Chau Y que nos vemos